Quiero decirles a estos asesinos, a estos criminales, que no van a doblegar la voluntad del gobierno. Es la promesa que el presidente de la república hizo tras conocer que por medio de ataques y amenazas, los pandilleros paralizaron el servicio público de pasajeros. Aseguró que no permitiría más el accionar delincuencial. Para lograrlo, ordenaría desplegar más efectivos militares a las calles y a las unidades de transporte. Pero esto nunca se cumplió, dijo este día el ministro de la defensa. Según Munguía Payés, los soldados que custodian buses y microbuses son los que a diario realizan tareas de seguridad. Desde hace algunos años, junto a policías. Por fortuna, las rutas en paro reanudaron labores este viernes. A pesar de las declaraciones del ministro de la defensa, el resto de autoridades del gabinete de seguridad dice que todo regresó a la normalidad, por los planes que impulsó el ejecutivo, y no porque las pandillas hayan levantado el paro. No se debe a ningún acuerdo, sino al esfuerzo precisamente que estamos haciendo las instituciones del Estado. Yo creo que eso es algo de que debemos de transmitirlo de esa forma. El gobierno busca dar señales de fuerza ante el embate de grupos criminales. Por eso, Benito Lara agregó que las tareas de seguridad en el transporte colectivo continuarán. Vamos a seguir en estado de... como que si estuviésemos en estado de emergencia, hasta garantizar que no tengamos ninguna dificultad. Máxime hoy, que vienen ya las vacaciones agostinas. Lo cierto es que el país atravesó una semana oscura. Asesinato de motoristas, quema de unidades y el paro de buses son evidencias. Pero los responsables del caos fueron capturados, dicen las autoridades. En total, 30 sujetos ahora están tras las rejas por amenazar a buseros. La zozobra también se generó desde los centros penales. Por eso hubo traslados, informó Rodil Hernández. Han sido enviados a régimen de encierro especial en Zacatecoluca cinco privados de libertad del Centro Penal de Gotera, dos en un primer movimiento que fueron anunciados por el señor presidente y tres más el día de ayer. Además, fueron movidos más de 26 privados de libertad del Centro Penal de Gotera para Izalco, que de alguna manera están relacionados a la estructura de esto que fueron enviados a máxima seguridad. El Cabinete de Seguridad se autocalifica y parece ponerse buena nota por los planes ejecutados para que el servicio de diversas rutas se restableciera. Curiosamente, el boicot al transporte, como los ministros le llaman, duró cuatro días, vigencia que, según los dueños de buses, tenían las amenazas de las pandillas. Con imágenes de Juan Castellanos, informó Julio Guevara. Gracias.